Las riñas en las calles de Bucaramanga siguen a la orden del día. Estas imágenes fueron captadas en la carrera 14 con calle 33, donde un habitante de la calle fue apuñalado. La víctima fue conducida en una patrulla de la policía al hospital universitario de Santander, donde recibe atención médica. La víctima fue conducida en una patrulla de la policía al hospital.